Cuando la vida te abandona Y te hace un lado Cuando los golpes Te han golpeado Un lado a lado No te abandonará Aquel que siempre está a tu lado No te preocupes más Que Dios a ti Te está mirando Entrega tu vida A Él Entrega tu caridad A Él Dios te va a dar El poder Que necesitas Para vencer Entrega tu vida A Él Entrega tu caridad A Él Dios te va a dar El poder Que necesitas Para vencer Cuando las cosas No marchen Color de rosas Y cuando la noche Se hace más larga Y más oscura No te abandonará No te abandonará Siempre te sostendrá Su gloria Entrega tu vida Entrega tu vida Entrega tu caridad Entrega tu caridad Él te dará el poder Que necesitas Que necesitas Para vencer Porque hay poder Porque hay poder En aquel Que se entregó Por completo En la cruz Para vencer Hay poder En aquel En aquel Que se entregó Por completo En la cruz Para vencer Entrega tu vida A Él Entrega tu caridad A Él Dios te va a dar El poder Que necesitas Para vencer Entrega tu vida A Jesús Entrega tu caridad Jesús Dios te va a dar El poder Que necesitas Para vencer Porque hay poder La popular proudly En la álmoda downloaded ¡ visualizar En la rube En la rube En la rube En la rube Lyra